Es obvio que todo esto refleja que la iniciativa que se está discutiendo no es una reforma energética, sino una parte de ella. Y aunque parecería un paso tímido ante la enorme responsabilidad histórica que tenemos hoy los mexicanos para cambiar el paradigma energético de México, es algo que debemos aceptar como un primer paso importante y no escatimar esfuerzo alguno para iniciar el proceso de cambio. Para muchos, este planteamiento podría ser insuficiente, pero es un punto detonante que, focalizado en Pemex, ofrece la posibilidad de revisar, innovar y crear nuevas condiciones para la operación de la empresa más importante del país. Aquí se ha hablado de renta petrolera y de la distribución de esa riqueza para todos, pero al paso que vamos pronto, lo único que tendremos que repartir será pobreza. Imaginemos que tenemos un enfermo en casa con un diagnóstico de salud grave que requiere ser operado de inmediato, pero hemos entrado en el momento a veces hasta de la negación, duda o la pérdida de la urgencia. ¿De qué está enfermo? Las cifras son contundentes, ya se han sido expresadas en varias ocasiones en este recinto. La producción se ha deteriorado en casi 12.5% en menos de un año, o dicho de otra manera, que cada día Pemex baja su producción en 1.218 barriles. Debemos realmente preguntarnos hasta cuándo debemos atender a este enfermo. Si bien es cierto que las reestructuraciones son necesarias, no debemos caer en la falacia de que los modelos corporativos producen per se una administración eficiente y honesta. Siempre hay argumentos a favor de una u otra estructura, pero por sobre esta se encuentra la actuación de las personas y el manejo de las organizaciones públicas hacia sus metas y fines, mismos que en ocasiones son diferentes a los señalados por la ley. La iniciativa se preocupa ciertamente de la vigilancia y rendición de cuentas, señalando que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios deberán permanentemente ser supervisados, vigilados por distintas instancias, lo que abonará en la objetividad e imparcialidad en los procesos de control y en la adecuada rendición de cuentas. En este proceso es sumamente importante encontrar el equilibrio entre normatividad y eficiencia. Existe siempre el peligro de establecer normas cada vez más estrictas como reacción a un pasado no deseado, lo que nos lleva a un ciclo pendular en la toma de decisiones. Más controles para terminar con la corrupción, menos controles para fortalecer la eficiencia. Pero desde mi punto de vista no es la normatividad laxa, sino la impunidad en la aplicación de las leyes la que causa más común de la corrupción institucional. Cuando la impunidad aparece, una o cien leyes, uno o varios controles se convierten en irrelevantes y secundarios. Por consiguiente, la administración no debe imponer excesivos controles, sino más bien evitar la impunidad. ¡Gracias!